54% de la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional lleva a la Secretaría de Salud del Estado, de 1.059.703.000 dosis. Les recomienda que acudan a solicitar el biológico entre los meses de octubre, noviembre, diciembre, para que le demos tiempo a nuestro organismo de responder a este biológico y estar protegido en la época de mayor riesgo. En esta temporada, los cambios bruscos de temperatura y otros factores propician las enfermedades respiratorias. Los grupos vulnerables son los menores de 5 años y los adultos de 60 años en adelante, aunque todos estamos expuestos. Pues favorece la presencia de enfermedades como son las enfermedades respiratorias. Entonces, a pesar de que llevamos menos problemas respiratorios que el año pasado, pues es importante recalcar en la población que pues es un riesgo y que este tipo de padecimientos, si no son tratados adecuadamente, pueden conducir a desenlaces fatales en la población. Ante esta situación, la Secretaría de Salud emite algunas recomendaciones para cuidarse, así que ponga atención. Principalmente son las recomendaciones generales, consumir abundantes líquidos, alimentos ricos en vitamina C, cubrirse bien al salir, sobre todo cuando hay variaciones importantes de temperatura, como es en la mañana muy temprano o al anochecer, cuidar mucho a los pequeñitos y a las personas mayores, cubrirse la boca, no respirar el aire frío. Aún está tiempo de aplicarse la vacuna contra la influenza estacional. Aunque la dosis se termina de colocar hasta marzo de 2018, lo recomendable es hacerlo a más tardar este mes de diciembre. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.